Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente. Yo soy Naida y comenzamos. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que estéis viéndome. De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, por acompañarme día a día y si eres nuevo, de verdad, bienvenido. Gracias por haber hecho clic y los que no, pues de verdad es que bienvenido por seguirme aguantando día a día. A ver, gente, llevo un poquito la alergia encima, así que si me notáis un poco ronca no pasa nada porque es así. Gente, vamos a hacer una cualquiera de función de Alterwatch porque como podéis comprobar queda solamente un día. Queda un día y yo no quiero despedirme sin haber jugado antes. Es un modo de juego que me lo he pasado súper bien. Ha sido fabuloso, vamos, yo lo he disfrutado como niña pequeña. Ay, ay, perdón, ya os lo digo, eh, estoy un poco con la alergia que me he tomado hasta la pastilla. No sé si os pasa a vosotros, es que nada más por esto me tenéis que dejar. ¿What? Ok, la partida estaba terminada, gente. Volvemos a la cola, a donde sea, así que me da exactamente igual. Nada más, por como estoy me tenéis que dar un like y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Gente, vamos a empezar ahora sí que sí los directos en junio, porque en junio digamos que ya se me estabiliza el trabajo. No me dice de repente, Naida, que te necesito aquí, ven ya. Bueno, ven ya, eso es que te necesito este día, ven, ¿sabes? Porque yo trabajo cara al público, pero cara al público, que soy, a ver, soy profesora, ¿vale? Para que lo sepáis. Los que no lo sepáis, pues ya sabéis un poquito de mí. Así que, vamos a ver qué tal. Bueno, soy, a ver, os lo explico bien. Soy profesora, pero a la vez soy monitora. ¿Qué significa? Pues que doy clases, pero también tengo un trabajo secundario que es más social a lo que te manden. Con los nenes, con los adultos, con todo eso. Así que, pues, eso es lo que pasa. Ok, vale, estamos aquí arriba. A ver, el que aparezca por aquí. Ok. Vale, voy a hacer una cosita. Voy a venirme por aquí, porque voy a quitar a la Widowmaker. Bueno, no, por aquí no. Ok. Ok. Vale. Ok. No puedo, ¿eh? No puedo, yo no puedo. Tío. Eh, 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 eh. Vale. Tío, es que me vienen a por mí, gente. Es que no puedo. Eh, eh, me cago en todo lo que se menea. Anda. Oye, oye, que no puedo subir. Tío, me estaba dando un por saco. Vale. Vale. Voy a ir a por esta. Eh, eh. Se ha ido, se ha ido. Ok. Vale. Y es que no puedo, ¿eh? What the fuck? De paz. Ahí está. Es que de verdad, yo no sé qué buscas. Yo no sé qué buscas, Kaya, que me ha dejado tan bien casca, ¿eh? El Bastion a mí me gusta mucho en este universo, gente. Me gusta bastante. Vale, voy a venirme por aquí. Vale, solamente hemos hecho dos, pero bueno, no pasa nada. Vale. Ahí hay, socorrito, socorrito. No, 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 me lleva, me lleva por delante, me lleva por delante. Ah, qué mal. Bueno, hemos hecho ya, llevamos asesinato con granada táctica y encuentro asesinato en modo de reconocimiento. Vale. Nada, que ahora mismo sacamos su ulti, gente. Y es que creo que nos estamos desperdigando un poquito nosotros. Ok. 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 Ahí va. Dios, lo he hecho mal. Vale, voy a venirme aquí. Aquí como el que no quiere la cosa. Vale. Ok. Vale. Hay que terminar con la Mercy. Sobre todo con la Mercy. Vale, está fuera, está fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. Eso es. Vale. Ok. Bueno, estoy... Estoy terminando con los nanos. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Eh. Tío, ¿dónde estaba esa? Me estás fastidiando. Y mi... Ven aquí, ven aquí. Tío, tío, tío. Tío, es que es un poco difícil. Me lleva. Ay, que no me ha matado. No sé ni cómo no me ha matado. No me... Uy, llevo ya 5.012. No sé ni cómo lo he hecho. Es que no estoy mirando, me estoy concentrando también. Gente, hay que concentrarse en ganar. Y hay que concentrarse. No hay que mirar las kills. Porque antes... También lo admito. Me... Miraba mucho las kills. Vale. Vale. Ok, espérate que me meto por aquí. Bueno, va. Me meto por aquí. Ay, no, me va a matar. Bueno, me ha matado. Pero bueno, hemos hecho asesinato doble por ahí. Vale. Tío, nos van a coger el punto. Que sí. Ah, pues no. No nos han elegido... No nos han cogido el punto. No nos han cogido el punto. A ver. A ver quién más ha hecho también. Vale. Ok. Bueno, pues gente. Hemos terminado. Hemos hecho con nuestro querido bastión. Decidme si queréis. De hecho, acabamos de conseguirlo. Ya tenemos el primer título. Vale. Me quedan 38 días. Queda un mes todavía para que acabe. Sí. En 38 días. Sí que hacemos esto. Lo conseguimos. Tío, Ángel de la venganza. Me gusta mucho. Así que me despido de todos vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. De hecho, lo voy a hacer. Pero es que lo estaba pensando. En hacerlo otra vez todos los héroes. ¿Por qué? Porque voy a entrar a la tienda. Y en el próximo vídeo voy a comprarlo. Aunque no juguemos con Messi. Porque ya hemos jugado antes. Pero para tenerlo también. Así que gente. Me despido de todos vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.